Iniciamos el mejor carnaval, llevamos el arte a colonias y pueblos, mantuvimos vivo el mejor programa cultural del noroeste del país. El Centro Municipal de Artes, seis festivales, Delfos y la Dinámica del Teatro Ángela Peralta nos colocan como el mejor polo cultural del interior del país. Segundo Informe de Gobierno. Consolidamos el cambio. ¡Gracias!